¿Cómo salió de la conversación con mi querido amigo de Baker? El texto, cualquier texto, es una totalidad orgánica, pero despejada, que tiene que ser rota, abierta, desensemblada, para dejar salir sus múltiples componentes y ponerlos a trabajar en otras formas cosmagóricas. Entonces, el libro de Sergio es muy rico, intenso y valiente, imposible tratar excesivamente en este pequeño espacio. Por lo tanto, quiero llamar la atención sobre dos puntos, o mejor, dos ejes, que obviamente se intersecan y que me parecen centrales en el libro de Sergio, y por lo tanto, la discusión que interesa tanto en la filosofía política, digamos, como en la práctica teórica hoy. En términos así, que no es que me guste mucho, pero. Entonces, estos dos ejes son la teoría, la filosofía, el pensamiento de la historia, uno, y dos, la cuestión estética en su enlace con la política. Los dos tienen que ser repensados bajo la luz, o quizás la sombra, para no seguir con la metáfora metafísica perdiendo la luz, de una soberanía que nos dice Sergio tiene que ser entendida como en suspenso. La problematización de esos dos ejes surge a partir de una crítica importante, a lo que Sergio indica como los traumas tales, y su correlativa teorización acerca de la necesidad de actuar o performar un trabajo del duelo, tanto en el campo político-social, cuanto en el campo teórico, que obviamente se refleja en el campo estético. Un campo, ese estético, que podríamos definir en el cruce entre creación de imaginarios, imaginación es una de las palabras, junto con violencia, que su título en el libro de Sergio, digamos, es su texto, y sentir es, según la más antiga definición de éstesis, sentir, entonces el universo del sensorio y de la percepción en sus múltiples formas. El trabajo del duelo, sin embargo, como nos hace entender el psicoanálisis, lacaniana, digamos, lacaniano, con respecto a la práctica analítica y terapéutica, es potencialmente infinito. Se queda atrapado en un círculo vicioso entre analizados y analizadores, dores, traumas y síntomas, que necesita ser interrumpido para, según cuento nos dice Sergio, terminar una vez con la terapia y darle paso a la política. Entiendo aquí la palabra política como pólimos, como contestación. Seguramente esa excepción de política como pólimos tiene también un componente de diálogo, pero, al fin de terminar con la terapia, debe entretener una relación polémica con el pasado y también con una cierta lectura presente del pasado, que se impone en términos de políticas y estéticas de la memoria, marcadas por la búsqueda de justicia y verdad. Este discurso de la memoria, cuando tiene un intento terapéutico, se quedaría atrapado en un impas. Es decir, exactamente en el trabajo potencialmente infinito del duelo, al cual una política polémica, no más terapéutica, que ponga fin a ese trabajo del duelo, objetaría. Los traumas Tadis, encentrados en este tipo de imperativo de la memoria, se quedarían entonces atrapados en este mismo espazo, en la morning sickness, como diría de Jacob May, en cuanto imposibilitados por su misma condición de existencia en cumplir el necesario paso hacia adelante. Es decir, imposibilitados en propiamente pensar y conceptualizar el futuro y su estructura anticipatoria. En ese sentido, la perspectiva descolonial constituiría una parte integral de estos traumas Tadis, porque entendiendo, por supuesto, la colonización como trauma, en su búsqueda de una descolonización, que no puede ser otra cosa que infinita, no escaparían el mismo círculo vicioso. Y lo mismo pasaría en el discurso de la liberación y modernización, que también resulta ser infinito. A este respecto, y teniendo en cuenta el caso de Chile, y la necesidad de reinscribir la dimensión del duelo fuera del dominio de la excepcionalidad, y entonces, en un nuevo contexto epistemológico, de comprensión histórica y teórica, Sergio nos ofrece instrumentos importantes para la reflexión actual, no solo sobre América Latina, sino también su contribución toca puntos cruciales para todo el discurso sobre el post, el de y el más allá de lo colonial. Él nos propone repensar la historia, por un lado contestando la narración continuista y teológico-desarrollista, que es también la que propuso el viejo marxismo, y por otro lado la lectura excepcionalista de la historia, que no contradice la idea de continuidad, sino, no más mostraría, ser nada más que la otra cara de la misma perspectiva, una perspectiva que abraza la visión mesiánica de la historia, parte integral del horizonte de la teología política, cuya culminación sería el momento revolucionario y violento que pertenece a una mitología del tipo fundacional. Sin embargo, en su crítica de Sergio, tanto a la teoría de la excepción como al mito desarrollista de la historia, en mi opinión Sergio parece salvar, por un lado, la idea misma de continuidad, mostrándonos, por ejemplo, y aquí cito, que existe un vínculo inocultable entre la derecha civil intramontal y neoliberal, el militarismo en posesión nacional, y la moderada centro-izquierda arrepentida de sus excesos juveniles, y por otro lado la ruptura. Y con esto me refiero, si alguien está de acuerdo, al trabajo polémico de la política que he mencionado antes, y creo que sí, un poquito está de acuerdo, la Biblia en que en su libro Sergio nos recuerda que la noción de la desacuerdo nos ayudaría a pensar lo político como un tejido de conflictos constitutivos. Continuidad, entonces, no teológica, no causa efecto, que desvelaría la ilusión de la división histórica en metafas, lo que las edades del yo, que decía Nietzsche, a través de la noción de metamorfosis, de soberanía, que se desharía de todas las escenas originarias de posición soberana. Al mismo tiempo, esa metamorfosis sería cargo de la interrupción a través de la noción de suspensión. De hecho, Sergio teje esta necesidad de repensar la historia como continuidad no excepcional y no desarrollista, pero sí conflictual, cruzada por pequeñas estructuras sistemológicas, con la idea de suspenso, de soberanía en suspenso. Esa suspensión sería, en las palabras de Sergio, un interrino que hemos hablado hasta ahora, que en ese sentido, diáloga con la idea de infrapolítica, las dos distanciándose de lo que se puede llamar helipolítica, de la soberanía total, luminosa y divina. Soberanía total en el sentido de poder soberano, de dar la vida y la muerte. La noción de soberanía en suspenso me hace pensar al uso, es lo que hay, que debería ser de la palabra francés pas. Pas, pas significa dos cosas, paso y negación. Es una palabra que se usa para expresar negación, ni etapa. No. En este enlace de los dos significados de la palabra francés, lo que obtenemos es una imposibilidad performativa, una interrupción del paso, de la ida hacia una dirección predeterminada y teológica. Es por lo tanto una suspensión, un momento de interrupción, de indecisión. Entonces, buscar el discurso de la soberanía en suspenso, significaría buscar lo que Sergio llama el punto ciego de la soberanía, que es diferente, tanto de la idea de post-soberanía, cuanto de la excepcionalidad. La excepción misma no sería la suspensión de soberanía, sino una confirmación de soberanía, en cuanto, según por ejemplo la terrorización de Schmitt, la excepcionalidad sería la máxima expresión del poder soberano, otra vez, la capacidad de dar la vida a la muerte. También una soberanía en suspenso no es una soberanía en sospeza. La suspensión de un encargo, por ejemplo, es algo temporáneo y excepcional. Todo lo contrario, el estar en suspenso se refiere a una estructura permanente de invisibilidad, muy similar a la del double bind que Spivacusa usa en el contexto de sus discos coloniales entre parte y no parte, subalternos y soberano. El indecidible es una amenaza permanente al orden constituido y antes que nada al pensamiento identitario excéntrico. Nos ayuda a conceptualizar el futuro en cuanto al pensamiento de la pura potencialidad, la apertura al reino de las posibilidades. Es indecidible el que darse en suspenso el double bind con su imposibilidad de elección tiene mucho del desorado conceptualizado por Jean-Luc Nancy y del poder destituyente de la deconstrucción. En ese sentido, la soberanía en suspenso interrumpiría el mismo discurso soberano, donde una estructura soberana y hermónica sustituiría otra estructura soberana, una gramática del sujeto, otra gramática del sujeto, y así adelante. Un discurso que el pensamiento identitario y de la memoria brasa, porque te batiza la nostalgia por un origen perdido que necesita ser presentificado, no sé si es español, pero presentificado, hecho presente actual. En ese sentido, la noción de soberanía en suspenso nos permitiría acabar con o por lo menos criticar la ideología que sustenta una política y una estética de la memoria, entonces la retórica de la verdad, que se funda en la nostalgia de un pasado que no se quiere ir. La noción de soberanía en suspenso cumpliría con las necesidades de una perspectiva post-hegemónica que la estética como creación de imaginarios tendría que hacerse cargo. Y para terminar, me parece importante leer estos temas, entonces repensar, actualizar la concepción materialista de la historia, acabar con la estética de la política tanto del trama como del trabajo del duelo, entonces repensar la relación entre estética y política, en el contexto de lo que el sociólogo Hans Dietrich Steffen ha llamado el final de los 90, el socialismo del siglo XXI o María Rosada en América Latina. El siglo XXI sería caracterizado por la apariencia de nuevas formas de democracia socialista, lazadas en maneras muy nuevas y particulares con los nuevísimos imperativos neoliberales, lo que la economista política Pierre Girard llama post-neoliberalismo, entonces el nuevo nuevo financiero, Ricky Girard, no sé, me parece italian, post-neoliberalismo. Entonces, también otras formas de soberanía, gobierno supraestatal, a través de bloques de alianzas interstatales como sea el Mercosur o el Sur, Alba, etc. Entonces, nuevas formas de democracia se irían juntas con el debilitamiento de la forma de esta nación típica de la minoridad, cuyas raíces son para el individuo precisamente en una forma de eventos sociales traumáticos como el Caracaso venezolano del 1989, el aparecer de Hugo Chávez como líder político, actriz económica de los 90, etc. Aquí es importante subrayar que el trauma, entonces, no es solo un pasado del cual el trabajo del duelo se haría cargo, sino también el trauma llevado por la posesión de una subjetividad de tipo emancipatorio que piensa la historia como punto traumático de catástrofe, de ruptura y conversión absoluta, otra vez, en Apocalipsis, fin de un reino terrestre y comienzo en otro radicalmente diferente, el reino de los cielos en el imaginario laigada del Mesías. La subjetividad emancipatoria llevaría consigo la misma lógica de soberanía, que es la misma lógica del trauma. Solucionar un trauma, trabajar el duelo con otro trauma, el sujeto revolucionario, es decir, la excepcionalidad. Entonces, verdad, justicia, reconciliación, definitivas, son momentos imposibles argentinos no se le enseñan en el caso. Muchas gracias. Aplausos. 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 Gracias.